Lo último en Noticias Caracol. Vamos con lo último en el sur de Bogotá, donde en confusos hechos murieron tres integrantes de una familia, entre ellos dos menores de edad. Ahí está José Miguel Polanco. ¿Qué fue lo que pasó, José? Juanita, ¿qué tal? Buenas tardes. La salud exactamente desde el barrio La Primavera, donde sobre las 9 y 30 de la mañana, en un apartamento ubicado en este conjunto residencial, aparentemente se presentó una discusión en parejas. Dos son las hipótesis que manejan hasta el momento las autoridades. La primera indica que el hombre atentaría contra la vida de uno de sus hijos y contra el otro hijo que tenía su pareja sentimental y posteriormente se suicidó. La otra hipótesis manejan es que la mujer atentaría contra la vida de los dos menores y también contra la de su pareja sentimental. Ella es la única que resultó gravemente herida en estos hechos. Escuchemos qué dijeron las autoridades. Se presenta una riña intrafamiliar, donde resulta una persona adulta muerta, dos menores de A, uno de 7 años y otro de 10 años, con heridas de arma blanca. Una cuarta persona que presenta unas lesiones y está siendo atendida en el centro asistencial. Cabe recordar que el hombre identificado y que estuvo envuelto en estos hechos era un patrullero activo de la Policía Nacional y su nombre es Iván Arturo Zorro, quien llevaba 13 años en la institución. Esta es una noticia en desarrollo desde el sur de Bogotá. José Miguel Polanco, Noticias Caracol.